Con la presencia del alcalde Guido Inigo Peralta, la Municipalidad de Villa El Salvador homenajeó a los trabajadores del distrito en su día. La romería se realizó en el Monumento del Trabajador, ubicado en la avenida Primero de Mayo, hasta donde acudieron también organizaciones vecinales. El alcalde dijo que gracias al trabajador Villa El Salvador se está haciendo un distrito más conocido. Además, mandó un saludo para todos los trabajadores en su día. Sí, un saludo. Estamos conmemorando el Día del Trabajo en un monumento histórico en Primero de Mayo y un saludo para todos ellos. Y creo que es un día de todos nosotros. Al evento asistieron clubes locales, tales como los fundadores de Villa El Salvador, el Club Corazones de Oro de Salud, así como representantes del Partido Aprista Peruano en Lima Sur. Por otro lado, los vecinos aprovecharon para pedirle al alcalde que también priorice en el tema de la seguridad ciudadana en el sector. Pedimos que siquiera, por lo mínimo, que haya serenazgo, un serenazgo siquiera por grupo. Le hacemos el pedido de las pistas y veredas. Tenemos toda la confianza en nuestro señor alcalde que lo va a cumplir porque es un hombre joven y capaz. Ante estos pedidos, el alcalde Guido Iñigo fue enfático en señalar que su gestión viene realizando obras en pro del desarrollo de la Ciudad Mensajera de la Paz. Dijo que se viene trabajando en la reconstrucción de las principales avenidas del distrito. La rehabilitación de todas las vías metropolitanas que existen. Ya empezamos con Pastor Sevilla, estamos en El Sol, ahí vamos a pasar a Velasco, a Vallejo, Mariategui y Primero de Mayo. Vamos a rehabilitar todas las vías y ya no van a haber huecos. Además, dijo que para el aniversario de Villa El Salvador se le ha invitado a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y espera su participación en este evento tan significativo para nuestro distrito muy importante.